Una enorme responsabilidad, responsabilidad política, responsabilidad también social, porque sin duda alguna la Intendencia yo creo que es un ámbito de participación institucional para la gente muy interesante. Creo que el Frente Amplio tiene grandes posibilidades de llegar a la Intendencia de Soriano y creo que Soriano también necesita, yo no sé si un cambio, pero yo diría hacer cosas distintas. Desde la Intendencia se pueden hacer un sinfín de cosas y de actividades para mejorar la vida de la gente. La ciudad, el urbanismo es fundamental, todo lo que es planificar, todo lo que es planificar en lo que tiene que ver con lo urbano y también, por supuesto, con lo rural, ni que hablar, todo en la parte de Gido Chacras hay un sinfín de actividades que se pueden realizar en lo que tiene que ver con la cultura, con el deporte, las competencias de la Intendencia también, hay conceptos muy modernos que son amplios en todo lo que es educación, si bien la Constitución marca que tiene cometidos esenciales también en lo que es educación primaria, secundaria y terciaria, industrial, creo que hay muchas cosas donde tiene que haber una actividad mayor de la Intendencia, una participación. También en lo que es seguridad, hay conceptos modernos en lo que es seguridad, sobre todo en lo que es prevención y ni que hablar en lo que es descentralizar y participar. Hay que descentralizar mucho más, hay que tratar de darle a los pueblos mayor participación en las comunidades que puedan elegir sus autoridades. Como Frente Amplio nos habíamos propuesto hacer todo un proceso temprano y ordenado de la definición de las candidaturas a la Intendencia para este ciclo electoral y bueno, tuvimos un pequeño insuceso ahí con la bajada que tuvo que hacer nuestro compañero Eduardo Polón y por razones de salud, bueno, resolvimos ese tema con la aprobación unánime también de la candidatura de Julio Bastavino como tercer candidato y hoy la convención departamental termina proclamándonos a los tres candidatos para dar inicio ya de lleno a toda la etapa de cara hacia mayo. Es una nueva etapa, una etapa con mucho trabajo por delante, una etapa donde ya algunos lineamientos clave y básicos, estratégicos, programáticos hemos ido trabajando durante este segundo semestre de 2019 y nos queda, bueno, toda una etapa de sabemos que tenemos que rápidamente profundizar el conocimiento por parte de los vecinos de nuestros tres candidatos, somos tres candidatos con perfiles e improntas diferentes, con un programa único pero que podemos generar y delinear énfasis diferentes en cuanto a nuestras propuestas y fundamentalmente un trabajo firme pensando en que el Frente Amplio tiene una gran chance de ganar la elección departamental. Antes que nada pedir disculpas a tu televidente por esta tifonía circunstancial pero con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y no deja de ser un honor bueno que la convención haya ratificado la decisión de muchos compañeros de base que han pensado en nuestro nombre para ser uno de los candidatos de nuestra fuerza política a la Intendencia de Soria. Pasada esta etapa de convención, ¿cuáles son los caminos a seguir? Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde que el plenario nos ratificó la primera vez primero estudiando porque como te decía lo tomamos con mucha responsabilidad, seriedad, compromiso estudiando, asesorándonos con gente que sabe, aprendiendo y bueno, estamos terminando de gozar las líneas programáticas con ejes puntuales con el compañero Cacho, con el compañero Julio que después se los presentaremos, los terminaremos ahora en enero y se los presentaremos a la mesa porque queremos empoderar de esas líneas programáticas y consultar a todos los compañeros de la mesa, de los comités, a los compañeros ediles para formar parte de un todo como fuerza política no sin eso dejar de aclarar, aunque parezca contradictorio que saldremos ya en enero cada uno con su respectivo equipo a hacer campaña